El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río presenta su boletín número 423. El flujo de aire con bajo contenido de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe hacia la vertiente oriental del país ocasionará una disminución de la precipitación. Sin embargo, el calentamiento diurno y el forzamiento orográfico seguirán favoreciendo nublados y lluvias dispersas de 25 a 50 milímetros sobre Veracruz, principalmente sobre las cuencas de los ríos Papaloapan, Coaxacualcos y Tonalá. Las lluvias se presentarán en forma de chubascos acompañados por actividad eléctrica y rachas en las zonas de tormenta, además de probabilidad de granizadas, especialmente en los límites con el estado de Puebla. El viento se mantendrá del este y sureste a lo largo de la vertiente oriental del país con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora. El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso en zonas de planicie y costa y cálido a caluroso en zonas de montaña, por lo que se le recomienda tome las medidas preventivas por lluvias fuertes que pueden provocar avenidas en los niveles de los ríos y arroyos y altas temperaturas en zonas costeras y siga las indicaciones de protección civil, elaboró Alberto Utrera Zárate e informó Gladys Castro.